Para la receta vas a necesitar mostaza, aliños, yo usé ajo, sal, pimienta y aliño a tu elección, yo usé orégano y romero, margarina o mantequilla. Media taza de jugo de limón, en una olla vas a agregar las 3 cucharadas de margarina o mantequilla y vas a ir colocando el pollo. Yo hice 6 presas de pollo, si tú quieres hacer más, obviamente agregas más margarina o mantequilla. Vas a agregar los aliños, tienes que tener sí o sí sal, pimienta y ajo. Yo además le agregué orégano y tomillo. Este plato, este pollo, tiene mucho aliño, ¿ya? Así que si tú quieres solamente echarle ajo, sal y pimienta, también puede ser. Le agregas la media taza de jugo de limón. Y la mostaza. La mostaza, yo eché 100 gramos de mostaza, que son como 3 cucharadas grandes de sopera. Más no, solamente son 100 gramos, o un poquito nomás de mostaza. El pollo queda con un sabor realmente rico. Ahí la vamos a esparcir un poco sobre las fresas de pollo. Y esto lo dejas cocinar. Después tú pinchas el pollo para ver que está bien cocinado. Lo dejas cocinar bien el pollo con la mostaza. Es un plato realmente rico, muy fácil de hacer. Y lo puede acompañar con ensalada o con papa. Quiero mandar un saludo a Marina Barrera. Fernando Aguilar. Daniela Gamboa. Omar Alejandro Maldonado Navarro. Y Carito Estrada. Un saludo para ustedes. Hagan la receta, es muy rica. Denle like al canal y suscríbanse. Comentan y compartan con sus amigos. No, eso no nos va a거든요. Gracias por ver el video.